¡Hola, hola a todos! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué gusto recibirlos nuevamente a la competencia más feroz del planeta, Exatlón Estados Unidos. Paso final, instancias finales de la semana número 13 de la competencia y hoy es domingo de eliminación. Lo que quiere decir familia Exatlón que hoy un atleta se despide de la competencia. Como ustedes saben, esta semana han estado bajo amenaza las mujeres del equipo rojo y los caballeros del equipo azul. El porcentaje de victorias más bajo para la mujer en el equipo de los famosos es de Nicole Díaz. Y para el caballero en el equipo azul, en el equipo de los contendientes, es el brujo Rafael Soriano. Es importante recordar que Joseph Padilla, como no cumple todavía una semana en la competencia más feroz del planeta, tiene inmunidad. Como ustedes saben, familia Exatlón, los porcentajes de victoria en Exatlón Estados Unidos se calculan a partir de la cantidad de pasadas y la cantidad de victorias. Cuando un atleta tiene muy pocas pasadas, ese porcentaje varía rápidamente con cada derrota y con cada victoria. Un ejemplo de eso es lo que le sucede a Horacio Gutiérrez Jr. Horacio, no eres el atleta del menor porcentaje de victorias, pero cada pasada cuenta. Y hoy cualquier cosa puede pasar y puedes estar en esa conversación. Vienes motivado de ganarte el día viernes una medalla de salvoconducto, pero me supongo has pensado que podría pasar si estuvieras en el duelo de eliminación. Sí, claro, es un pensamiento que no sale, la verdad, de mi cabeza, pero no voy a dejar que me baje. O sea, lo que pasó con la medalla, estoy muy contento con eso. Voy a traer esa misma energía y poderlo dar todo hoy y que nos quedemos todos aquí como familia, el equipo azul. Kelvin Noé Rentería, el vaquero. Sigues recuperándote de una molestia física, muscular, en tu pierna derecha. No vas a ser de la partida el día de hoy. Sigues bajo observación médica. Eres el líder absoluto de victorias en el equipo azul. Y si perdiera tu equipo, sería tu decisión y serías el vocero final para decirle a la familia Exatron quién iría al duelo de eliminación si hipotéticamente perdiera el equipo de los contendientes. Así es, Freddy. Creo que estamos al tanto de la situación que estamos, pero nada, creo que el equipo se despertó con mucha energía. Tenemos muchas, muchas ganas de ganar. Ese es el objetivo. Y en este momento estamos muy tranquilos, muy optimistas de lo que pueda pasar. Y nada, confío en mi equipo. Sé que lo van a dar todo y van a sacar la victoria. El atleta de menor porcentaje de victorias es el que va de manera automática al duelo de eliminación. Y el líder del equipo, en este caso, Kelvin Noé Rentería, si llegara la derrota al equipo azul, sería el vocero final, el que tomaría la decisión para saber quién va a ese duelo contra el de menor porcentaje de victorias. Ahora quiero hablar con Nicole Díaz. Nicole, misma situación vives que Horacio Gutiérrez Jr. En el equipo de los famosos, las mujeres todas tienen el porcentaje de victorias con encima de 50%. Pero alguien tiene que tener el menor porcentaje de victorias. Y en este momento, para las mujeres rojas, eres tú. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo analizas? Porque cada carrera cuenta el día de hoy. Bueno, Freddy, realmente hoy me levanté con mucha motivación, con muchas ganas de salir a dejarlo todo en el circuito. Confío mucho en mi equipo. Sé que ellos lo van a dejar también todo. Así que, nada, muchas buenas vibras. Este, tratar de dejar todo lo que pueda en el circuito y, nada, darlo todo y disfrutármelo. El porcentaje de victorias de las mujeres en el equipo rojo es muy cercano. Y la que sigue a Nicole Díaz con el porcentaje de victorias más bajo es Nicole Renier. Pero cualquier cosa puede pasar el día de hoy. Cada pasada cuenta. Javier Cintrón, quiero que me hables de Nicole Díaz. ¿Qué representa para el equipo de los famosos? Nicole Díaz, solo en poco tiempo, o sea, nos ha representado con mucha dignidad. O sea, ella lo ha dejado todo en cada pasada. Se acopló bastante rápido a la competencia y la competencia está en un nivel muy alto. Eso deja mucho que decir. No solo de ella, sino de todo el equipo y todas las mujeres. El hecho de que todas las mujeres tengan un más del 50% por arriba es más que un orgullo para todos nosotros. Las mujeres todas se han fajado por nosotros cuando los hombres hemos estado en peligro. y pues hoy las mujeres son las que están en riesgo y todos tenemos que sacar la cara por ella porque realmente, o sea, nosotros los rojos somos una familia y nos amamos mucho y nosotros las queremos con todo el corazón. Así que no queremos que ninguna parte y vamos a dejarlo todo. Hay una buena noticia para el equipo de los famosos. Hoy regresa a la competencia Natalia Sánchez. Tiene luz verde para participar en el juego por la permanencia el día de hoy. Están afuera Eric Alejandro Showtime por el equipo de los famosos recuperándose de un golpe en una de sus rodillas y el vaquero Kelvin Noé Rentería por molestias musculares en su pierna derecha. Ha llegado el momento de explicar el circuito de fuerza. Baja la barra de inicio y de inmediato deben atravesar una llanta y seguir el trayecto. Este circuito tiene tres etapas. En la segunda deben trabajar con las pesas que se encuentran en el fondo de la alberca y colocarlas en posición. Al hacerlo saldrán del alberca y girarán una estructura metálica gigante hasta llegar a la zona de la puntería. Allí deben colocar o colgar tres nunchacos en cualquiera de los cuatro tubos disponibles. Al hacer esto deben pasar a la segunda etapa de la puntería en la que deben lanzar dos eféricos y tratar de que estos permanezcan sobre el pedestal. Para esto la pelota debe rodar por la plataforma. El último eférico debe quedarse al menos cinco segundos en posición para que cuente como punto. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llega a diez puntos se lleva el juego por la permanencia. Circuito explicado. Hoy la lucha es por la permanencia. Buscando que un atleta del equipo de los famosos o de los contendientes no se retire de la competencia. Hoy no están en juego las pulseras de velocidad y no queda más nada que decir sino ¡Concentración, entrega, alma y corazón! ¡Esto es Hexatron!